¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere mi perro? ¿Por qué viene aquí este perro? Y se escude aquí todo su... Ay, cabrón. ¡Toro! Torito, Torito. Torito. Por allá. Por allá, papá. Cuidado. Eso. Lo vamos a intentar dar, a ver, a ver si puedo colocar esto, ¿cómo lo puedo agarrar, no? ¿Cómo leas? Para... poder... trinear, te llamo. Verdad. Ah. No. 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 Gracias por ver el video.